Acciones que se llevan adelante de manera preventiva en el marco del fenómeno del niño. Expusieron funcionarios de recursos hídricos y de protección civil de la provincia. A esta crecida que se está desarrollando estructuralmente, las defensas del Gran Santa Fe están todas en estado como para soportarlas y con revancha bastante amplia con respecto a eso. Lo que estamos haciendo, estamos haciendo acciones preventivas, ¿no es cierto? Porque puede ser que más adelante, debido al niño, se puedan ver crecidas atrás de la crecida que se está desarrollando y puede ocurrir eso en diciembre, enero, febrero. Entonces, se han comenzado tareas de mantenimiento de la defensa en lugares críticos, cómo llevar la rasante, o sea, el coronamiento de la defensa a los niveles de proyecto. Esas tareas se han comenzado a través de una obra adjudicada, hará unos 15 días y está en pleno desarrollo. Desde algunas localidades costeras donde hay preocupación, dicen que no se aprovechó la etapa de sequía para la realización de obras. Bueno, se hicieron algunas obras. Hemos pasado no solo por sequía, sino también por pandemia. Es decir, los presupuestos se adecuan de acuerdo a las necesidades urgentes en cada momento, ¿no es cierto? Es decir, esto nosotros desde principios de año empezamos a trabajar en esto ante las perspectivas pronósticos del niño. Es por eso que desde principios de año empezamos a trabajar. ¿Cómo es el plan de contingencia? Y en líneas generales, fundamentalmente, saber si ya hay evacuados, si hay zonas más afectadas que otras. A ver, las zonas que pueden estar con alguna afectación son aquellas que están fuera del cordón de las defensas. Que ese es un trabajo que venimos realizando con cada una de las comunas y municipios ya desde hace meses. Y bueno, eso se fue produciendo de a poco, pero han ido sacando, se han auto evacuado, se han llevado a familiares, por lo tanto no hay un gran problema por eso. Evidentemente, lo que dijo recién Giorgia es real. Lo que venimos viendo de cómo está creciendo el Paraná, no deberíamos tener grandes problemas con esta crecida. Pero como conclusión, creo que fue claro, Roberto, el Paraná está creciendo y se está produciendo un derrame hacia la cuenca que estaba vacía. Y lo que él habló de diciembre, enero, febrero, es que seguramente ahora eso va a estar mucho más completo y ante una próxima crecida arriba, va a llegar con más rapidez y seguramente con mayor altura.